¡Va! ¡Vamos todo! Rebeca, yo me muero por ti Ay, Rebequita, yo me muero, yo me muero por ti Sin tu querer me encuentro, yo abatido tu record Darás el amor, el amor prometido Al escuchar tu labio encantador Ay, Rebeca, me muero por ti Pero Rebeca, me muero por ti Sin tu querer yo me siento, yo me siento abatido Tu recordarás el amor, el amor prometido Al escuchar tus labios con ferrebol Mira, aquí me tienes penando Sin poderme consolar A todas horas te ruego, ay, ay, ay No me vaya Rebeca, olvidar De verdad cuando estuvimos por montes isterráneas Cuando la sed me...